WhatsApp del Tesoro. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Hoy quiero ir directamente en materia. Estamos entrando en la web del Tesoro Público, vamos a ver la deuda pública, vamos a analizar las estadísticas y vamos a ver el informe de estadísticas mensuales que ha publicado el Tesoro hace escasamente unas horas. Vamos directo al grano. Hemos incrementado nuestra deuda en circulación en tres meses. Hemos pasado de 1.382.000 a 1.427.000. 45.000 millones de euros de más deuda. Seguimos. ¿Sabéis además que esto ha supuesto que esta deuda se esté incrementando permanentemente en tipos de interés? Hemos pasado de, en el año 2022, de pagar la deuda a 1,735% del tipo de interés a, en el cierre de marzo, 2,116. Es decir, se están incrementando los tipos de intereses medios que estamos pagando, además del incremento de la deuda. Pero es que esto no solo es así. No es que solo hayamos pedido 45.000 millones de euros de más deuda. No, no. Es que en el mes de enero, y os lo voy a mostrar ahora que estoy llegando a la página 27, donde la vais a ver perfectamente, en el mes de enero hemos pedido 35.884 millones de euros prestados con una mano para pagar con la otra 25.183 y quedarnos nosotros con 10.701 millones. Pero es que en febrero sigue la juerga. 24.940 millones es lo que tenemos que pedir para pagar 7.110 y quedarnos para sobrevivir con 17.800. Y como la juerga continúa, en marzo hemos tenido que pedir 22.500 millones para devolver casi 7.000 millones y quedarnos para vivir con 15.600 millones. Es decir, que para quedarnos con 45.000 millones para sobrevivir y para poder pagar todos los compromisos del Estado, el Estado, el Tesoro Público ha tenido que pedir 84.000 millones para terminar devolviendo 39.000 millones. Es decir, estamos en una fase absoluta de locura, es decir, de gasto público. Esto es una barbaridad. Esto lo nunca ha visto. En tres meses, 84.000 millones que hemos pedido con la mano izquierda para devolverle a los mercados 39.000 millones y quedarnos para comer 45.000 millones. Bueno, pues nada. Esto es lo que hay. Es decir, esto es una barbaridad. Esto es una locura. Estamos absolutamente, los hemos vuelto locos. De verdad, de verdad, de verdad, estamos en el sentido común puesto en el gobierno. 15.000 millones de euros al mes multiplicado por tres meses 45.000 millones de euros. Supone, supone en 12 meses 180.000 millones de euros. Esto espero que paren, espero que se lo piensen dos veces, pero esto, esto lo puedo continuar. Es que además estamos viendo cómo se lo ríen de nosotros, cómo se mofa un señor que llega al Senado y dice que, bueno, que primero, la ley de amnistía estaba prohibida, pero que ahora ya no pasa absolutamente nada y que, por lo tanto, el referéndum se va a hacer. Y que, además, les vamos a perdonar 15.000 millones de deuda. Y que, además, les vamos a pasar a la agencia tributaria. Pero ¿de dónde vamos a sacar dinero, los señores? Pero ¿de dónde vamos a sacar dinero? Si nos estamos endeudando todos los meses en un trimestre, necesitamos pedir prestados 84.000 millones para devolver 40.000. Y quedarnos con 45.000. Esto es una barbaridad. Esto hay que pararlo, hay que ponerle conto a este tema y hay que denunciar permanentemente estas barbaridades del gobierno. Lo dicho, si el gobierno os da la caza del tesoro a la búsqueda de ver cómo se sobrevive y de qué manera lo consigue. Aquí, desde este canal, os prometo que os vamos a seguir informando periódicamente de todas estas locuras económicas que comete nuestro gobierno. Espero que este vídeo te guste. Si es así, compártelo por las redes sociales, dale me gusta y no te olvides de suscribirte al canal de si el gobierno lo permite. Pero si, además, te unes, nos ayudarás. Con una pequeña, por un pequeño cafecito, nos podrás ayudar a hacernos mucho más grandes. Este espero en el próximo vídeo y en nuestro querido grade, si el gobierno lo permite.